Bueno, el Real Madrid ganó un partido no tan brillante en Balaídos, pero sí era importante sacar los tres puntos que al final es lo que ha sucedido y creo que es lo que debemos celebrar. Este tipo de partidos sabemos que realmente son los que después valen una liga o pueden significar perfectamente una liga. Partidos complicados, en estadios complicados, contra rivales bastante, bastante complicados. Y nada, vamos a comentar unas cosas que me he encontrado por aquí bastante, bastante interesantes y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a ver varias cositas, algo sobre Messi que me ha llamado mucho la atención y que yo siempre disfruto cuando dicen verdades relacionadas con el amigo Lionel Andrés Messi. Me gustaría empezar hablando de eso, de eso que ha dicho Álvaro Morales, que es un periodista que yo creo que ya ustedes conocen, creo que es mexicano. Bueno, si es mexicano por como habla y tiene unas cosas muy interesantes porque tiene muy claro que el tema de Messi es algo bastante complejo. Vamos a empezar por él, vamos a pasarnos aquí a la pantalla y por supuesto vamos a escuchar lo que dijo porque repito, me ha parecido muy muy brillante lo que ha comentado este señor. Y repito, no es la primera vez que lo hace, así que a disfrutarlo. Bienvenidos a todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano, muy buenas tardes a todos ustedes, ahorita hablo de la América, voy 30 segundos. Me dicen mis fuentes que la FIFA va a crear una nueva regla, agregar los minutos que sean necesarios hasta que Messi and Friends ganen un partido. Igual mi fuente se equivoca, pero va a haber una nueva regla en el fútbol, me dice mi fuente, hasta que Messi and Friends pueda ganar un partido, lo van a acabar, entre otras cosas. Me parece realmente brillante e interesante porque es que es increíble lo que estamos viendo en la MLS esta con el tema de Lionel Andrés Messi y su equipito que realmente es que como que le cuesta bastante ciertas cositas. Pero la verdad es que está bastante bastante interesante y repito, me gustó mucho que este hombre tiene varios videos, yo la verdad lo conocía de realmente poco. Y tiene videos muy interesantes poniendo en su sitio a lo que es el tema este de Messi y del Inter de Miami, que a mi país cada vez me sorprenden menos cosas relacionadas con Lionel Messi. Pero este hombre tiene un alto altavoz, valga la redundancia, y realmente me gusta que haga este tipo de denuncias porque me parece realmente brillante. Quiero que pasemos rápidamente a lo de ESPN porque me parece brutal amigos que lo de Bellingham está siendo tan bestia, que incluso los antimadridistas no tienen otras alternativas que quedarse y rendirse ante la calidad de futbolista que ha firmado el Real Madrid. Ya me van a entender por qué les estoy diciendo esto, vamos a pasarnos nuevamente a la pantalla. Y bueno, ya teniéndolo aquí, por supuesto lo vamos a escuchar porque repito, hasta los antes no les queda de otra que rendirse a Jude Bellingham. Vayamos escuchando y lo vamos comentando. Increíble, Jude Bellingham es una estrella, no se requiere ver las ocasiones de Real Madrid para entender eso. Esto fue con el Dortmund, lo fue en el Mundial en Qatar. A sus 20 años está un juego, un gol, de igualar los cuatro goles o cuatro juegos con goles al hilo de Cristiano Ronaldo. Ojo, Cristiano Ronaldo y lo que significa Cristiano Ronaldo para la afición de Real Madrid. Increíble lo de Bellingham, sigue respondiendo, no importa la imposición en donde lo ponga, pero sí importa que está jugando en esta posición como el eje de ataque en el Diamante, como enganche. En frente de él dos jugadores velocistas, bueno, era velocista, el lado selecciona al minuto 10 Vinny Jr. Aguanta otros cinco minutos, ha que ver si en esos cinco minutos que intentó no fue peor la situación. Yo creo que le preguntas a cualquier... Yo hago una pausa rapidito aquí porque eso me parece interesante pese a lo que está diciendo de Bellingham, que al final es por lo que queremos centrar esta opinión, pero eso que dice sobre Vinicius es muy interesante porque yo no entiendo esos cinco minutos que estuvo Vinicius con molestias sobre el terreno de juego. La verdad, no lo entendí, lo colocaba en mi cuenta de Twitter durante el partido. Yo, ¿qué hace Vinicius todavía en el terreno de juego? De verdad es que era absolutamente desquiciante y sobre todo, esa manera tan irresponsable de actuar de Ancelotti para mí es una manera irresponsable de actuar porque no veía ningún tipo de sentido que se mantuviera sobre el terreno de juego. Es cierto que como que dio la sensación que nos costó más ganar el partido, pero creo que eso es muy interesante. Sigamos escuchando los elogios a Bellingham porque tiene este y otro señor que estaba aquí. Aficionado de Madrid o hasta el mismo Ancelotti, pierdes ese partido pero no se lesiona a Vinicius Jr. Ahora sí, vale, dale, sin problema, va a ser una baja muy sencilla esta. ¿Es el mejor jugador del Madrid actualmente, Jude Bellingham, Paco? Sí, actualmente sí. Y también hay que reconocerle al Madrid porque después no sabemos qué vaya a suceder, no conocemos el futuro, pero no es casualidad que traigas un jugador como Jude Bellingham. Sabes lo que te puede dar y sabes precisamente qué es el jugador que necesitas. No es casualidad lo del Mundial, no es casualidad lo que mostró en el Borussia Dortmund. Para su edad realmente es un fuera de serie. Es un fuera de serie, es un tipo que ya está preparado desde los 15 o 16 años para esto. Es increíble y repito, lo que más me impresiona de estas declaraciones es que estamos hablando de un canal como ESPN, en este caso un programa especial que hacen en YouTube siempre. De hecho hay otro por ahí que también me hubiese gustado reaccionar, aunque es el de Jorge Ramos y su banda, pero realmente es que aburren. Ahí estaban diciendo que bueno, que sí, que Bellingham es muy bueno, pero que el Real Madrid no convence, cosa que yo puedo estar totalmente de acuerdo. De hecho, en mi otro canal me escucharon decir que era una victoria muy buena porque se sacaron los tres puntos, obviamente, pero que había una sensación de que el equipo no estaba bien preparado futbolísticamente del todo. Y por eso les digo, me sorprende sobre todo el hecho de escuchar este tipo de declaraciones en ESPN. Es que es absurdo, pero creo que también va de la mano de que este hombre es tan top que no les queda de otra. Me encanta lo de Bellingham junto a lo de Harry Kane, yo creo que son las dos mejores contrataciones. En cuanto a lo que son y lo que representa para el club al que llegaron. Era lo que necesitaban. Falta mucho camino, pero creo que va a ser una gran, gran temporada para el inglés. Bueno, ahí ya empieza a hablar Mauricio Pedrosa acerca de lo que ha pasado con Vinicius y creo que todos podemos estar de acuerdo en lo que ha sucedido con Vinicius, que es realmente preocupante. Deben estar encendidas todas las alarmas con lo que está sucediendo con Vinicius, porque creo que pese a que no se sentía del todo cómodo en esa nueva posición, a que había marcado un golazo, perdón, la pasada jornada y pese a que en esa misma jugada en la que desafortunadamente se lesiona, había ya demostrado lo que es capaz de ser Vinicius Junior cuando está en su posición adecuada, en su posición correcta. Creo que también es importante acotar que lo que está haciendo Jude Bellingham es absolutamente increíble. Es que, a ver, no nos centremos específicamente en la cantidad de récords que puede estar batiendo en las próximas semanas, de que mete no sé cuántos goles, de que se puede colocar al alcance o a la altura de un futbolista como Cristiano Ronaldo, que básicamente estamos hablando de alguien que puede ser perfectamente el mejor jugador de la historia de esta institución, que para mí lo es, para muchos es el segundo, etcétera, etcétera. Pero sí me llama muchísimo la atención definitivamente cómo en un programa como ESPN, repito, que nos ha caracterizado, nos ha permitido escuchar frases tan antimadridistas que realmente a veces no nos los creemos y que estén alucinando con Bellingham así como lo estamos nosotros. Y repito, más allá de los récords y los goles que está metiendo, estamos hablando de un futbolista con mucha personalidad. No es fácil colocarse a la 5 de Zidane, llegar al club más grande de todos los tiempos y hacer lo que está haciendo Jude Bellingham. Por eso me sorprende realmente poco porque yo había visto algunos partidos del Dortmund y me había parecido un absoluto crack. Lo había visto en el Mundial también me había parecido un absoluto animal y creo que ahora a los antimadridistas no les toca otra que tener que alabarlo como lo hicimos nosotros y por supuesto lo vamos a seguir haciendo. Esperemos que toda esta emoción que ha generado en torno a la figura de Bellingham no le termine perjudicando y que sepa manejar esta situación de convertirse en lo que es seguramente la máxima estrella en la actualidad del Real Madrid. Ya veremos que acaba pasando pero brillante lo de Jude y por supuesto me gusta que por lo menos estos periodistas tengan un poquito de sensatez de vez en cuando. Me gustaría por supuesto saber tu opinión. Al final siempre para mí es muy importante tratar de leerlos. Me parece excelente leer sus comentarios y realmente lo disfruto muchísimo. Por supuesto que me dejes tu like, que te suscribas a este canal si es que todavía no lo estás porque me ayuda un montón. Y pues nada, en este momento me toca despedirme. Agradecerles por el apoyo de siempre. Hoy, mañana y siempre. A la Madrid, gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.